Es tu palabra, es tu amor, lo que alimenta hoy todo mi ser. Tú eres fiel. Un día exitoso de labores en sus vidas. Si usted ha estado en sintonía y ha seguido la secuencia de los temas, hemos estado hablando acerca de los 15 frentes de batalla. Y estábamos hablando en la ocasión anterior acerca de las impurezas. Y las impurezas estábamos diciendo de que son contaminaciones. Estábamos hablando de que así como en Israel, en el templo, había una puerta donde se sacaba basura todos los días. Así también nosotros debemos de sacar todo lo que nos contamina. Porque podemos decir que no hay un hijo de Dios que no pueda contaminarse en este mundo tan contaminado. Pero gracias a Dios que él ha dejado mecanismos, le puedo poner un ejemplo, la Santa Cena, la administración, la auto-ministración. O sea, esos son mecanismos que el Señor ha dejado y a nuestro alcance para que nosotros podamos limpiarnos de todas esas contaminaciones. Entonces, un ejemplo que podemos dar acerca de eso, porque mucha gente, hermano Henry, yo creo que lo confunde y es el lavar de los pies. Amén, amén. Y alguien cree que eso se tiene que hacer literal, pero yo creo que nuestro Señor Jesucristo dejó un gran ejemplo cuando le lavó los pies a Pedro. Sí, el ejemplo que nuestro Señor Jesús estaba dando en ese momento era una manera de quitar toda la impureza que había en el diario caminar de los discípulos, ¿verdad? Porque podemos ver nosotros a la luz de la palabra que hubo uno de los discípulos que le dijo, entonces, bañame completamente. Y le dijo, mi Señor Jesús, no, no, tú no necesitas lavarte todo el cuerpo, solo los pies porque se ensucian en tu diario caminar. Entonces, podemos ver nosotros, hermano Víctor, que conforme vamos caminando nosotros en el día, en nuestro día cotidiano, llegamos a ensuciarnos y pueden haber impurezas dentro de nosotros, las cuales no agradan a nuestro Dios. O sea, de que muchas personas han tomado esto muy literal como un simbolismo de humanidad o de humildad, más bien dicho, y lo presentan para lavarle los pies a las demás personas. Pero en realidad, como lo está diciendo nuestro hermano Henry, el Señor dejó ese ejemplo que mostraba que nosotros, porque las impurezas son naturales en el ser humano. O sea, de que nosotros vivimos en un cuerpo de bajeza que está, esta carne está conectada al pecado. Si nosotros no tuviéramos esta carne que nos conecta con el pecado, yo creo que ya estaríamos en el cielo. Pero mientras nosotros tenemos esta carne que muy fácil se asocia con lo del mundo, y lo podemos ver en el pueblo de Israel, que Dios lo sacó con mano poderosa fuera de Egipto, Así también nosotros, en sentido figurado, vemos como Dios nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo. Estamos ya rumbo a la tierra prometida, pero sin embargo vienen dardos del enemigo, así como llegaban dardos del enemigo al pueblo de Israel, ya no los podía hacer regresar literalmente a Egipto, pero con los pensamientos los hacía regresar a su vieja manera de vivir. Así también nosotros somos víctimas muchas veces de que esta carne nos puede llevar rumbo al pecado. Entonces, podríamos decir que las impurezas es parte de la condición humana. Amén. En la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano Víctor, porque como estaba mencionando, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, ellos vieron la sobrenaturalidad de Dios, vieron el poder de Dios, como los sacó de una manera sobrenatural de Egipto, y podemos ver claro nosotros que cuando llegaron al desierto, el líder de ellos subió 40 días, dice, al monte, y mientras el líder de ellos estaba en el monte, ellos empezaron otra vez con sus impurezas y cayeron hasta en idolatría. Como lo dice cierto versículo de la Biblia, verdad, que la impureza es una idolatría también, es idolatría. Entonces, podemos ver ellos de que viendo el poder de Dios, porque lo vieron, lo disgustaron en su paladar, les gustó, ellos vinieron y cometieron impurezas. Por eso podemos ver nosotros y decimos hoy en día, y lo dijo nuestro, el apóstol Pedro, lo dijo en la primera, en la carta que hizo, y dice, en primera de Pedro 2.11, dice, os ruego que como peregrinos y extranjeros, os abstengáis a las pasiones carnales que combaten en contra del alma. Entonces, esas impurezas son naturales en nuestra vida, como hombres, como personas de esta tierra, en las cuales van a estar combatiendo. Si nos descuidamos, como el pueblo de Israel, que está el gran ejemplo, podemos llegar a tener una impureza. Y acordémonos bien que una impureza es una mezcla. Es como cuando alguien vende leche, pero le echa agua. Ya no la está vendiendo pura, hay una impureza en esa leche. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo, que dice, decíamos como niños, la leche no adulterada. O sea que, lo que el apóstol Pablo está diciendo, que hay gente, hay leche adulterada. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque dijimos en un segmento anterior, de que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, los pone una dieta estricta. No tenían que comer cualquier otra cosa más que el maná que caía del cielo, y beber del agua que salía de la roca que era Cristo. Entonces, también así nosotros, cuando nos sacan del mundo, para quitar toda contaminación que nosotros traíamos del mundo, Dios nos pone una dieta especial, y es el alimento que Dios nos da a través de la palabra de Dios. En Deuteronomio, la palabra de Dios dice, que Dios hizo pasar al pueblo de Israel hambre. O sea, ¿para qué? Para probar que era lo que había en el corazón de ellos. O sea, lo que Dios quería era depurarlos de toda contaminación que ellos traían. En el ejemplo que estábamos hablando con nuestro hermano Henry, cuando el Señor Jesucristo le está lavando los pies a los discípulos, y uno de ellos les dice, bueno, si es esa la ocasión, bueno, bañame. Y él les dijo, no, ustedes están limpios. O sea que, la palabra que él les estaba dando, servía en figura como agua que los estaba limpiando. Así es que, nadie puede decir que no tiene impurezas en su vida, ya que hay necesidad de un aseo personal, dijimos, en el segmento anterior. Amén. Entonces, podemos ver nosotros de que estamos contaminados. Y es más, podemos añadir a esto un versículo bíblico que es muy interesante. Acompáñenme a leerlo. Santiago 3.6 dice, Entonces, podemos ver nosotros que dentro de nosotros hay algo que nos está contaminando. Lo marca la Biblia, dice que es nuestra lengua. Cualquier persona que tiene una lengua, tiene que saber de que puede haber una contaminación dentro de ellos. Hay una impureza dentro de ellos. Ahora, ¿por qué nos marca eso la Biblia a nosotros? Mire, hermano, esto es tan sencillo. A veces es tan fácil mentir. Mentir. Ya podemos, ahora vamos a ver cómo podemos nosotros usar nuestra lengua y nos puede contaminar y nos puede traer una impureza a nuestras vidas, ¿verdad? Porque podemos mentir con nuestra lengua. Nosotros hablamos, nos comunicamos, pero a veces, enojados, podemos llegar hasta maldecir. Aún a nuestros propios hijos. Amén. Nos sirve para bendecir, nos sirve para maldecir. Entonces, ese es lo que nosotros tenemos que tener cuidado y como decíamos, ¿verdad?, que son naturales en nosotros las impurezas por causa de la lengua que es uno de nuestros miembros que nos contamina y que puede contaminar nuestro cuerpo. Y el mismo apóstol Pablo decía, perdón, que él observaba que dentro de sus miembros había una ley que lo llevaba cautivo al pecado. O sea, una de las cosas que nosotros debemos de tener cuidado y eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo, no le dijo, ten cuidado del diablo, ten cuidado de los espíritus inmundos. No, le dijo, ten cuidado de ti mismo. O sea, qué peligroso es el que uno pueda tener y lastimosamente vivimos en una sociedad donde promueve el yo. O sea, vemos una sociedad donde tú lo puedes hacer, promueven la autosuficiencia. Pero en Cristo Jesús, no todos nosotros debemos estar dependientes del Señor. Veamos el ejemplo del apóstol Pedro. Era un hombre sagaz que quería obedecerle al Señor y en cierta ocasión estaban en una barca y le dice, Señor, si eres tú, que yo camine hacia donde está la barca. O sea, de que él, yo creo que dijo, bueno, yo soy audaz y yo creo que lo puedo hacer, pero se dio cuenta de que su fe no era lo suficientemente al nivel de nuestro Señor Jesucristo y se empezó a hundir. Entonces, podemos ver de que el apóstol Pedro era un nadador porque él era un pescador. No creo yo que haya alguien que esté en la pesca y no pueda nadar, pero se empezó a hundir. ¿Qué quería decir eso? Que él entendió que el caminar de la vida cristiana tiene que ser dependiente de la mano del Señor Jesucristo. Amén. Es algo como cuando nosotros venimos y queremos imponer nuestro propio evangelio y eso no es así. Podemos ver ahora nosotros de que dentro de la comunidad cristiana, porque lo podemos ver así, de que hay personas que han adoptado su propio evangelio y no se basan regido a la palabra, no se van como está estipulado en la Biblia, la palabra de Dios, sino que empiezan a hacerle modificaciones al evangelio. Entonces, ya no entran al gobierno de ellos, sino que, perdón, están entrando al gobierno de ellos y no entran al gobierno de nuestro Dios. ¿Verdad? Algo así. Entonces, por eso fue que cuando el apóstol Pedro empezó a hundirse en el agua, se dio cuenta de que también era humano. Teníamos que estar nosotros completamente en el gobierno de nuestro Dios. Por eso dice la Biblia de que en el Antiguo Testamento podemos ver nosotros que una de las maneras de limpiar las impurezas del cuerpo de los cristianos, del pueblo de Israel, era ofreciendo holocausto al Señor. Eso era algo que estaba estipulado, ¿verdad? De parte de nuestro Dios. Y le decía, bueno, cada persona que tenga una impureza dentro de él, una inmundicia, algo contaminado en su cuerpo, viene y va a presentar un cordero, va a presentar un holocausto. Hoy en la gracia es la sangre de Cristo la que nos limpia a nosotros de toda impureza. Acompáñenme conmigo a Hebreos 10, 11, dice, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero el 12 dice, pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué nos limpia a nosotros ahora de todas las contaminaciones e impurezas de nuestra vida? Es la sangre de Cristo. Que cuando usted vea que hay algo que ya no está puro dentro de su ser, rocíe la sangre de Cristo, haga suya la sangre de Cristo, la cual es poderosa y nos limpia, ¿verdad? Sí, y dijimos al principio del programa de que uno de los mecanismos que Dios dejó para que nosotros pudiéramos obtener esa limpieza es la Santa Cena. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena y el vino que se toma prefigurando que es la sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados y que esa sangre está viva delante de nuestro Padre como el pago, como el sacrificio que Jesucristo hizo para limpiarnos de toda contaminación. Nuestro Señor Jesucristo sabía que nosotros nos íbamos a contaminar. por eso Él dejó ese medio por el cual nosotros íbamos a recurrir. Por eso cuando uno se acerca a la Santa Cena dice que uno tiene que estar plenamente consciente de lo que va a ser. No va a ser un acto simbólico, no, sino que nos vamos a acercar confiados de que la sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos de toda contaminación y al obtener esa limpieza vamos a poder restablecer la comunión entre Dios y nosotros porque veamos que las impurezas que hasta se mencionó el hermano Henry estaba mencionando de que es idolatría o sea que cuando nosotros por cierta u otra razón caemos en esas impurezas prácticamente nos estamos haciendo como enemigos de Dios entonces al pecar nosotros necesitamos volver a restablecer esa comunión entre Dios y nosotros y como en el antiguo testamento explicaba nuestro hermano Henry que las impurezas en el antiguo testamento se limpiaban con un holocausto y ahora se leyó de que nuestro sacrificio que fue nuestro señor Jesucristo para limpiarnos de toda impureza espiritual eso usted lo encuentra en hebreos y dice que él habiendo ofrecido una sola vez sacrificio por los pecados para siempre una sola vez porque en el antiguo testamento se ofrecían corderitos una vez al año entraba sacerdote pero nuestro señor Jesucristo habiéndose ofrecido el santo el puro se ofreció por nuestros pecados una vez para siempre y ahora está sentado a la diestra de nuestro padre para que para interceder por nosotros él conoce nuestras debilidades nuestras flaquezas y él en su grande misericordia intercede por nosotros delante del padre que misericordia amén que misericordia la de Dios y como usted menciona mi hermano Victor porque dice que ha dejado los medios verdad ahora porque nuestro Dios ahorita me venía la curiosidad esa porque es que nuestro señor Jesús nuestro Dios ha dejado esos medios a nosotros a los cuales podemos recurrir para quitar toda impureza dentro de nosotros como lo estaba mencionando usted que es la santa cena lo que es nuestro holocausto la sangre rociada estábamos viendo al principio la puerta del muladar que era para sacar toda la basura la ministración la ministración todo eso porque porque cuando hay impurezas dentro de nosotros hermano dice la Biblia que el impuro se vuelve insensible y no solamente en su alma sino que todo su cuerpo nosotros nos llegamos a volver insensibles oígalo bien no el espíritu porque dice la Biblia que el espíritu siempre está presto para recibir todo lo que viene de parte de nuestro Dios amén pero nuestra alma la que le está costando darse todo a nuestro Dios porque tiene una ministración que nos dieron antes y que trae ancestros que trae muchas cosas arrastrándola entonces podemos ver que se vuelve insensible y se vuelve tan insensible que ya en Efesios 4.19 dice que una persona que tiene impurezas dentro de él se vuelve insensible y busca cometer con avidez toda clase de impurezas dice el versículo en Efesios 4.19 ya cuando menciona con avidez ya es con astucia con hecho pensado con hechos con planes dentro de su de su mente o sea que ya el enemigo también está trabajando no solamente las impurezas la contaminación sino que ya le está maquinando ideas como hacerlo con avidez ¿por qué? y entramos en un engaño porque las personas que nos rodean nos pueden ver y van a decir ah que cristiano ejemplar pero cuando no estamos alrededor de los hermanos que son cristianos ¿cómo nos comportamos? ahí es donde empieza a actuar la avidez y podemos darnos cuenta de que esa persona que está cometiendo impurezas se vuelve insensible a nuestro Dios y yo creo que una de las áreas de combate que tiene todo cristiano es la mente porque vienen esos pensamientos ¿a quién no le vienen pensamientos malos? a todos a todos a todos nos vienen pensamientos malos pero ¿qué vamos a hacer con esos pensamientos? es ahí donde existe el combate la lucha veámoslo en el huerto del Edén Adán estaba ahí en el huerto del Edén y oía la voz de Dios oía la voz de Eva se oía la voz del serpiente y oía su propia voz o sea que él tenía que decidir a quién obedecer así también nosotros podemos estar oyendo la voz de Dios que nos habla podemos oír nuestros propios deseos que vienen de nuestro cuerpo o podemos estar oyendo la voz del enemigo pero lo importante es a quién decidimos nosotros obedecerle porque en Santiago 4.1 dice ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre nosotros no vienen de vuestras pasiones que combaten en nuestros miembros? o sea de que lastimosamente tenemos un cuerpo que quiere hacerlo malo pero también tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo que quiere llevarnos a hacerlo bueno entonces va a depender a quién nosotros obedecemos a quién nosotros le rendimos la mente así como el pueblo de Israel poníanos el ejemplo de que ya estando libres de la esclavitud de Egipto ya en rumbo a la tierra prometida todavía le prestaban la mente al enemigo así también nosotros como ya nos devolvieron el libre albedrío tenemos la libertad de escoger a quién nosotros le podemos obedecer amén y podemos notar nosotros de que a veces por no soltar esas pasiones que vienen y nos nos vuelven impuros al frente de nuestro Dios algo así como Sansón yo estaba pensando y meditando porque un Sansón era un hijo de Dios un escogido Nazareo por parte de Dios apartado es más dice que la madre de él cuando estaba embarazada de Sansón le dijo no vas a consumir vino porque este niño es especial y de esa manera Sansón creció conociendo y disfrutando del poder de Dios dentro de él porque dice que le dio una fuerza sobrenatural verdad en la cual él podía pelear con cualquiera dice que peleó con mil hombres y los destruyó los mató pero dentro de él habían pasiones y él no las supo dominar y esas pasiones lo llevó a él a tener una enfermedad no solamente en todo su sed sino que en sus huesos él se contaminó probablemente hasta su espíritu porque dice que se metía con las filisteas le llamaban la atención las filisteas o sea que en él dentro de él habían pasiones y había una impureza en la cual no 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 encontró la satisfacción en ninguna de ellas estoy seguro de eso porque solo la satisfacción que hay para nuestra alma la da nuestro Cristo pero eso lo llevó a él a quedarse ciego entonces hoy podemos ver y podemos ver nosotros en Proverbios 14 30 de que dice que un corazón apacible da vida al cuerpo mas las pasiones son podredumbre de los huesos algo así como una artritis espiritual verdad de que usted puede ver a alguien que cuando tiene artritis usted lo puede ver se ve normal pero dentro de su ser sus huesos están todos adoloridos oiga como se esconde eso verdad porque son enfermedades que no se pueden notar a simple vista pero ya después cuando usted ve a una persona que tiene artritis y lo ve caminar lo ve como mueve sus huesos se da cuenta de que hay algo mal en él de esa misma manera nosotros debemos de tener cuidado y que gran ejemplo el de Sansón porque las pasiones que actúan en nuestros miembros pueden dar frutos de muerte y lo vemos tan claro en el ejemplo de Sansón que primero él sintió un deseo natural porque era un deseo natural él quería casarse pero el problema fue de que estaba buscando dentro las filisteas y su padre y su madre le decían no tú tienes que buscar una israelita o sea que fue un deseo tan natural que el diablo estaba aprovechando para hacerlo pecar o sea era un ataque al cuerpo pero se dio a ese ataque al cuerpo entonces ya se elevó ya era un ataque al alma porque fue a buscar a una ramera ya no solo para buscar una compañera sino para ya satisfacer un deseo de la carne y no se quedó ahí sino que el ataque ya vino a nivel espíritu ya fue a buscar a una Dalila que era movida por espíritus inmundos y demonios y ahí fue donde no solo perdió sus ojos sino que le causó la muerte que tan terrible ver como un hombre que fue escogido por Dios para gobernar a un pueblo haya le haya cedido los derechos porque nosotros vamos a ceder derechos de nuestro ser al enemigo y eso es lo que el señor quiere que nosotros a través de estos estudios vayamos cortándole todo derecho que le hemos cedido al enemigo para que ya no pueda operar en nuestros miembros amén entonces cada pasión puede llevar frutos de muerte y lo más tremendo de esto hermano víctor es de que las pasiones satisfacen nuestra carne amén oiganlo bien ahí es donde empezamos nuestro nuestro estudio verdad porque dice de que lo que es del espíritu es espíritu y lo que es carne es carne entonces ahí es donde nosotros podemos ver de que está la lucha constante las pasiones le dan satisfacción a nuestra carne pero lo que viene de parte de dios le dan satisfacción a nuestro espíritu y esa es la lucha constante que tiene el hijo de dios ahora a que le damos espacio nosotros a que le queremos dar libertad a nosotros porque decía mi hermano víctor al principio que tenemos un libre albedrío en el cual nos dan a nosotros escoger a que le queremos dar satisfacción a nuestro espíritu si es a nuestro espíritu todo lo que viene de parte de nuestro dios la palabra de dios la unción de dios como decía mi hermano víctor la santa cena la sangre rociada eso le da satisfacción a nuestro espíritu a nuestra carne darle rienda suelta a las pasiones y dejar que se llene de impurezas amén lucha constante dentro de nosotros que lo dijo que lo dijo el apóstol Pedro caminen como peregrinos y extranjeros estamos viendo hermanos de que el tiempo se nos está agotando nos está terminando pero queremos dar un espacio para aquellas personas que no conocen a Cristo Jesús que aún no lo tienen a él dentro de sus corazones como su señor y salvador y para ello queremos hacerle una invitación a que haga una una petición una oración una súplica y le diga y que le diga al señor yo te entrego mi corazón y aquellas personas también que tienen una necesidad de oración que estoy seguro de que hay muchos le vamos a invitar hermano Víctor si nos puede hacer si nos puede acompañar en una oración claro que si la sangre de Cristo está viva y es eficaz para limpiarnos de toda inmundicia de toda contaminación por eso hoy si tú quieres abrir tu corazón y entregarle tu vida a Cristo repite conmigo esta oración señor Jesús reconozco que soy pecador te pido perdón me arrepiento de mis pecados abro las puertas de mi corazón te invito hoy a entrar a mi vida Espíritu Santo te invito hoy a que vengas a mi vida te recibo como mi señor y como mi salvador gracias por haber muerto en la cruz del calvario por mis pecados amén y tú que le has fallado al señor pídele misericordia en esta hora padre ten misericordia de todo aquel que te ha fallado en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén Dios les bendiga Antonia es tu palabra es tu amor lo que alimenta todo mi ser tú eres fiel 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 tú eres fiel